Hola, acá les dejo un pequeño tutorial de cómo manejarnos para las clases. Les voy a dejar cipiado el archivo de la sexta clase y lo que van a tener, van a ser las dos presentaciones de ayuda una va a ser la teórica, que tiene que ver con los medios masivos de comunicación que dice TIC, Medio Masivo de Comunicación, MMC en donde ustedes van a ver una clase que todo acepten, para editar todo sobre los medios masivos de comunicación este teórico les va a hacer todo un recorrido sobre de qué se trata los medios masivos de comunicación en el ámbito de la gestión cultural y cómo está vinculado con el concepto de creación o construcción de la cultura van a haber algunas cuestiones teóricas obviamente que al faltar la explicación esto lo vamos a repasar un poco más en el séptimo encuentro pero van a tener un perfil general de lo que son las construcciones de análisis de los diarios en la construcción de las notas periodísticas y cómo podemos observar cómo se van armando los perfiles y cómo son los órdenes de contacto de cada uno de los diarios a nivel de informativo y en algunos otros casos a nivel de orden de contacto sugerido a nivel de un guiño en donde vamos a tener distintos tipos de comunicaciones infografía como otro elemento de comunicación y así sucesivamente con cada uno de los medios de comunicación entonces tienen la presentación para ver publicidad gráficas, algunas son audiovisuales propagandas el concepto de cuando yo me comunico con una intencionalidad comercial y cuando me comunico con una intencionalidad ideológica y algunos ejemplos si no les funciona alguno de estos dos links fíjense que están los videos también en el material que les voy a dejar la televisión como otro medio las estructuras de cómo se arman y luego el cine como otro medio masivo la característica de los medios masivos de comunicación es que llegan simultáneamente a muchas personas y por eso en algún momento consideramos que es sin duda importante lo que se visualiza en estos medios de comunicación ya que es un reflejo de las características culturales y es a razón de esas características nosotros vamos a manejar ciertas valoraciones en el criterio de comunicación esto se va estando con cine como para que vean que todo está de alguna forma estipulado y organizado previamente por último la radio hay algunos links de archivos de radio audacity como programa de referencia a la razón de tip para simular cuestiones de radio la web 2.0 a modo de internet y acá viene toda una serie de explicaciones sobre algunas plataformas de internet va a ser el teórico y algunas cuestiones de cómo descargar archivos paso a esta parte de acá esa sería la clase teórica en sí misma tenemos dos archivos importantes nos preparamos para la promoción fíjense que en el último encuentro estuvimos viendo abrir un blog y la idea va a ser preparar un porfolio un porfolio personal del recorrido individual y grupal de la materia tomar en cuenta en los archivos de recorrido de encuentros este archivo es este en donde yo armé toda una ruta de recorrido y si no le funciona el link está acá es el archivo de recorrido de encuentros vamos a parar al mismo en donde voy poniendo lo que se hizo en cada uno de los encuentros primer encuentro segundo encuentro tercer encuentro cuarto encuentro quinto encuentro en donde ya habíamos visto lo de blog de abrir un blog y un poquitito algunas plataformas en el sexto encuentro son los medios masivos de comunicación blogger con aplicaciones de gadgets y páginas y esta parte es la que nos falta explicar un poquitito más que eso o cualquier cosa yo dejo una tutoría entre este encuentro y el próximo una vez que yo regrese y google drive lo que van a trabajar específicamente en este encuentro en el sexto encuentro que va a ser crear un archivo con características colaborativas sobre uno de los medios masivos de comunicación que está en la clase teórica y eligen en realidad son dos medios dos medios de comunicación en donde deben organizar por grupos supongamos son cuatro integrantes dos por ahí se abocan a hablar sobre la radio y su construcción cultural o sus aportes culturales a nivel del criterio de como va dando las informaciones de como se va manejando y como se va construyendo los mensajes habituales pueden poner cuestiones históricas de la radio como un medio fuerte en Argentina la televisión alguna parte de también de cuestión de programas televisivos a lo largo de estos años y como fue adaptándose y cambiando y ayornándose y dando un giro también a las cuestiones de costumbres culturales otro ejemplo no sé los diarios también en ese caso vamos a tener el Clarín y la Nación como los más emblemáticos a nivel histórico doy ejemplos con distintos medios como para darles ideas publicidad hay una cuestión de publicidad gráfica muy interesante a nivel por ejemplo de Quilmes como la publicidad gráfica de Quilmes a nivel gráfico en afiches y también a nivel audiovisual como se va generando ciertos tipos de códigos de comunicación y porque ahora en la actualidad estamos tan vinculados a cuestiones de que si estamos en grupo debemos tomar cerveza en el caso de Quilmes vende mucho esto la cuestión grupal la cuestión de soluciones busquen ahora las publicidades audiovisuales que tienen que ver con un chico que va a hacer una búsqueda de trabajo y cuenta que no tiene experiencia pero que eso la única experiencia que tiene son los amigos que crean en la secundaria un montón de cuestiones y que finalmente termina en grupo compartiendo una cerveza porque consigue su primer trabajo eso tiene que ver con una construcción de hábito cultural lo que por ahí los jóvenes piensan ahora eso también pueden trabajar trabajan colaborativamente en un archivo ustedes lo van a tener que abrir editar y luego lo van a tener que compartir conmigo en la página del grupo así que bueno y el séptimo encuentro está por adelantado que va a haber una wiki de presentación que eso después se los explico ediciones de imágenes y audio pautas de presentación final correcciones finales en el séptimo encuentro vamos a corregir todo lo último y el octavo encuentro va a ser el cierre final con el portafolio personal volvamos entonces a este otro archivo que es el portafolio final entonces va a ser parte de contarme cómo va a ser ese recorrido hay un ejemplo de portafolio que yo les estoy dejando un modelo aquí se puede abrir lo tienen acá que dice portafolio el portafolio este es un ejemplo por ejemplo un portafolio de un curso que dice conectar igualdad los datos mínimos y por ejemplo acá por ahí no se ve una captura eran nueve clases y por ejemplo en este powerpoint tenemos lo que es la clase 1 que tenía que ver con una lectura y acá está el hipervínculo de una url online acá por ejemplo editamos con foxy raider entre la clase 2 y 3 todos los trabajos que se hicieron y algunos van a ser con hipervínculo este por ejemplo que es un texto con hipervínculo va a tener también opción de visualizarse en forma online es un ejemplo de un curso que yo hice y como en una sola diapositiva uno puede hacer vinculaciones acá otro video que también tuve que hacer en edición y en 3 diapositivas con una reflexión final contamos la síntesis del porfolio este ejemplo lo van a tener ustedes como para que lo vean para que lo analicen puede ser así puede hacer también un archivo Word en donde ustedes van linkeando lo que hicieron en el primer encuentro y los archivos que trabajaron la idea es que se vea en sí la producción que ustedes hagan un recorrido del camino hecho acá en los programas que estuvieron trabajando fíjense que este termina en 3 diapositivas entonces esto va a ser para el octavo encuentro y básicamente sería esto acá después hay otros materiales para los medios masivos de comunicación les dejo materiales sobre televisión sobre cine para iniciar una radio gestión cultural y desarrollo clave para el desarrollo en relación a las TIC medios audiovisuales y les dejo distintos materiales teóricos que pueden ayudar para el armado de ese trabajo la idea es que se note cuestiones en relación del gestor cultural pero en esa visualización del análisis del medio de comunicación como actúo a nivel de la cultura a través de los distintos códigos y lenguajes que se van manejando y como eso va mostrando una realidad y va allornando y mostrando los medios muestran como es la cultura de un país yo siempre digo prende la televisión de un país ve los canales que están ahí la programación que está ahí la programación te va a contar como es la cultura entonces es un ejemplo de una televisión de los programas pero en realidad cada medio ha hecho un aporte y se ha ido allornando y ha ido contándonos una parte selectiva de una información con respecto a una realidad la realidad está contada a través de los medios de comunicación y hay agencias que eligen que información es la que se muestra según como son las audiencias según como se cree que el público va a actuar es como se va construyendo estos mensajes así que los medios de comunicación son una muestra de la cultura y eso de alguna forma tiene que estar reflejado en el trabajo colaborativo esto por lo pronto es lo que dejo en las tutorías vamos a estar hablando sobre esto para sacarnos algunas dudas y trabajar un poco más sobre blog otros lo que hicieron es en el blog insertar un powerpoint que cuente el recorrido o también lo que hicieron es poner los archivos en el blog estas son en situaciones momentáneas porque no se pretende si ustedes van a hacer un blog de una institución no tendría que estar los trabajos de TIC pero lo habilitan solamente para esta instancia de presentación del octavo encuentro bueno y con esto creo que más o menos he marcado lo que sería este sexto encuentro que adelanto lo que va a ser el séptimo y el octavo para que vayan armando y que en realidad ya estamos en el último tramo así que con esto acuérdense que va a estar cipiado lo descargan y estos van a ser los materiales que vamos a trabajar que vamos a trabajar con esto vamos a trabajar Gracias.